La península de Osa no es solo un sitio maravilloso biológicamente. Sabemos que contiene el 2.5% de la biodiversidad del mundo, pero también contiene un sinfín de oportunidades de desarrollo para la gente local. Es cierto, soy guardaparque, amo la naturaleza y amo lo que hago. Pero también es importante poder llegar a un ciclo donde cada persona puede recibir dividendos de la naturaleza por medio del turismo. Ese es el punto clave en este momento en la zona. Hay muchas zonas de la península que todavía no han sido aprovechadas, pero hay que tener mucho cuidado. Una vez tengamos un aeropuerto internacional, se cambió todo. Osa es uno de los cantones con mayor pobreza en Costa Rica. El meter o el construir un proyecto de esta magnitud es casualmente para provocar oportunidades que vengan a resolver el problema de desempleo. O sea, no hay trabajo, la gente tiene que ver qué hace, aunque los agarren y se los lleven en el pasado, no les queda otra. Porque no lo estamos pidiendo al gobierno que no nos regalen nada, no. Que nos dejen trabajar, que nos dejen donde trabajar, cómo ganaron nuestros salarios. ¿Por qué dejaste de cazar? Bueno, es parte de hacer conciencia. Porque si uno se come a los animales, luego qué puede demostrarle uno al turismo. Si uno mismo, que es el dueño del potencial que tiene, lo destruye, imagínate. Sí, 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 sí.